Estas son las crudas imágenes captadas en el preciso instante en que los serenos de la Municipalidad Provincial de Arequipa auxilian a un obrero que cayó del cuarto piso de la construcción de un edificio particular en donde se encontraba realizando trabajos de acabado. Según consta en las imágenes, al parecer el trabajador de la empresa Málaga Constructores, identificado como Elmer Apazaflores de 38 años, no contaba con las medidas de seguridad reglamentarias como el arnés respectivo, teniendo en cuenta los trabajos que realizaba y a la altura que los ejecutaba. Hechos se dieron en las inmediaciones de la calle José Gómez en la urbanización Pablo VI en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, al promediar las 9 y 30 de la mañana. El herido fue trasladado al Hospital Honorio Delgado Espinosa, en donde se le diagnosticó un traumatismo encefalocraniano grave. Por el momento, su estado de salud es crítico.